Alteración en la tranquilidad se ha registrado este viernes en horas de la mañana en el sector comercial de Barranca Bermeja por las nuevas medidas del gobierno distrital para el mejoramiento del espacio público con el fin de evitar aglomeración de personas y salvaguardar la vida de los comerciantes y compradores. Hemos estado realizando unas actividades en el comercio, en cumplimiento de una acción popular en la cual se exige a la alcaldía distrital de Barranca Bermeja la recuperación del espacio público. Aún ahora tenemos una situación de riesgo en tiempos de pandemia. No se están observando los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso correcto de los efectos de protección personal. Es por eso que hemos estado haciendo estos operativos para generar el orden en principio. No podemos permitir que esta proliferación y este desorden continúen en ese importante sector comercial de Barranca Bermeja. Por tal motivo, se vienen adelantando operativos de vigilancia y control en esta zona de la ciudad por parte del gobierno distrital. Al respecto, el secretario de gobierno distrital, Leonardo Gómez Acevedo, se pronunció para hacer el llamado a los comerciantes informales con el fin de que se cumplan las medidas para la protección de la vida de los ciudadanos de Barranca Bermeja. Al respeto con las normas de bioseguridad, en la garantía de la salud y de la vida de las personas que habitamos en el territorio. Es importante establecer y es el principio que obedece esta actividad. Tenemos que generar el orden. No podemos seguir trabajando de esa manera. Vamos a hacer una concertación con aquellas personas que están censadas dentro de la actividad informal de comercio de Barranca Bermeja para poder definitivamente dar por terminada la ocupación del espacio público y generar verdaderas alternativas de emprendimiento y de aportes por parte del ente gubernamental para el desarrollo de esta actividad, pero desde la legalidad. Se espera que después del diálogo del gobierno con los comerciantes, se puedan establecer estrategias que beneficien a las partes con el fin de garantizar la seguridad y salud en este sector de la ciudad.